Benzo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Así que contento, contento de estar nuevamente en otro mundial, así que preparándonos. Segunda copa tuya, pero te toca estar por una lesión de un compañero, un momento difícil. Sí, es difícil porque a uno nunca le gusta entrar en esta instancia por la lesión de un compañero, pero bueno, se dio así, era una posibilidad de que cuando dijo el técnico que podía estar, así que contento por jugar mi segunda copa. ¿Cómo estás vos físicamente? Bien, más allá de que he tenido un periodo de vacaciones normal después de haber terminado el campeonato, me he estado entrenando esta última semana, así que acomodándome de vuelta y tratando de estar a la par de mis compañeros. ¡Suscríbete al canal!